Una gran cantidad de migrantes que llegan buscando apoyo al albergue Ejército de Salvación ya cuentan con una cita para presentarse ante un juez de migración, la cual tramitan a través de la página de CBP One. Esto lo dijo en entrevista el director del albergue, Miguel Ángel Rodríguez Trujano. Algunos de ellos sí y otros esperan con nosotros la cita. Afortunadamente están cayendo citas en el albergue y la gente se está yendo. Hoy en la mañana llevamos en la madrugada a un grupo de personas. Ayer y antierre igual, cuatro, cinco, siete familias. ¿Reportan a las autoridades de Estados Unidos un incremento en la llegada de migrantes? ¿Lo están viendo ustedes en el albergue? Sí, sí, lo estamos viendo porque ellos llegan solo a descansar. De hecho ya no están, a veces ni duermen con nosotros. Están, nos piden bañarse, nos piden descansar sobre todo, cambiarse. Y inmediatamente a veces en la noche se van a tirar a entregarse. O bien duermen y en la mañana muy temprano salen a entregarse. Estamos hablando ya de las seis de la mañana. Incluso ya hay personas que nos piden que los dejemos salir a las cinco de la mañana porque quieren entregarse temprano. ¿También se incluyen familias? Sí, sí. De hecho los que más se están tirando son familias. Hemos notado ahorita algunos también que con sus citas se están yendo, pero los que más se entregan y que se cruzan por el río son familias. ¿De qué países? Predomina Honduras, aunque tuvimos una oleada de gente venezolana. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.